El Ministerio de Salud confirmó en la noche de ayer 55 nuevos casos y 5 personas fallecieron con COVID-19 en las últimas 24 horas en el territorio provincial. En nuestra ciudad el Comité de Seguimiento Sanitario confirmó un nuevo caso positivo para COVID-19 y ninguna persona recibió el alta en nuestra ciudad. En total suman 5 casos activos y 3.977 recuperados. Además se registran 8 hisopados pendientes y 19 aislados por contacto estrecho.